Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer un avión de papel, este sería el modelo número 10 Como lo ven, acá está el modelo finalizado Ya, lo dejamos un costado Comencemos, se necesita una baja entera Lo primero que vamos a hacer es Dobrarlo de acá para acá, a la mitad Ya Vamos a hablar así Sin quedar exacto Marcamos bien, marcamos bien Ya, ahora lo vamos a tener así Ya Listo Ahora lo que vamos a hacer es Doblarlo de la mitad de acá para acá Ya Bien marcado Abrimos Y ahora vamos a doblar las esquinas, los lados, al medio Un lado Y al otro lado Ya, listo Abrimos Y ahora vamos desde la línea del medio Vamos a doblarlo así Acá va a haber una esquina de este triángulo Y la otra esquina tiene que coincidir con la línea que está al costado Así Esta es la línea y acá hay una esquina y otra esquina Y vamos a hacer lo mismo del otro lado Primero la esquina de arriba con la línea del medio Y la otra lo coincidimos con la línea del lado izquierdo La línea que ya hemos hecho Ya, marcamos bien Lo abrimos Y vamos a hacer esto Vamos Abrir por acá Y esta línea que está acá Lo vamos a llevar hasta acá Hasta la línea del medio De esta forma Vamos a ver Acá ponerlo así Bonito Ya Y presionamos Lo moldeamos Y Lo Quedaría así Ya Y vamos a hacer lo mismo del otro lado Abrimos Y Doblamos al lado contrario la línea A ver Así al lado contrario Y lo presionamos Vamos presionándolo Y quedaría Esta Así quedaría Ya Ahora lo que vamos a hacer es Doblarlo así Ya Listo Ahora Acá se ha formado una línea Y haríamos esto La línea que está acá Para la línea que se forma Así quedaría Ya Y vamos a envolverlo otra vez Lo vamos a doblar así Quedaría así Y vamos a hacer Lo mismo De este lado De este lado Y de este lado También acá Ya Primero Por abajo Hacemos De esta línea acá Aca Vemos bien Marcamos Y lo envolvemos Ya Volteamos la hoja Y haríamos lo mismo A ver Primero para Si no está la línea Lo ponemos así Primero Lo marcamos Y acá también Lo marcamos Porque en este caso No estaba la línea ¿No? Ya Y ahí ya estaría la línea Lo ponemos otra vez Acá así La parte de abajo Y lo envolvemos Y el otro lado Y el otro lado ya Lo mismo ¿No? A ver Ya Lo envolvemos Y estaría Casi listo Ahora Lo cerramos O lo volamos a la mitad De esta forma Y vamos a dejar Por lo menos La medida de un dedo Y lo vamos a doblar así Ya para formar las alas Tiene que estar derechito Ya Como bien Nos guiamos esta ala Para hacer la otra Para que sean iguales Ya A ver Que doblarlo bien Ya Listo Y Vamos Como ven En cada ala Hay así Hay dos lados Que podemos abrir Ya Vamos a agarrar Un lado Y lo vamos a doblar A la mitad De esta línea Que tiene A la mitad Así Ya Del otro lado También Se logra ver Así quedaría Hasta así Y doblamos A la mitad Ya Lo ponemos De esta forma Y abrimos las alas Y Ya quedaría Nuestro avión Como ven Tengo Distintos modelos Distintos colores Y ahora Tendríamos que probarlo Como ven Huele perfecto Gracias Suscríbanse Y déjenle su like Tendros 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 Y Tendros Tendros